pidiendo que se elimine los viáticos para la planta política de la Cámara, es decir, para todos los funcionarios y, por supuesto, para los diputados y diputadas. Considero que en algunos casos se debe estar incluyendo ya en el cobro de doble viático. El concepto viático estipula traslado, alojamiento y comida. Y veo que la Cámara compró 35 millones de pesos en combustible, lo que significan 29.000 litros. Entonces quiere decir que cobran el viático, pero también les dan el vale de combustible. Y como yo nunca cobré un viático, tengo la autoridad política para plantearlo. Así que lo voy a presentar a este proyecto. Yo llevo 6 años como diputado, jamás cobré un viático. Creo que tenemos un sueldo elevado. Cuando se planteó la emergencia económica, pedí que se incluya un capítulo de la reducción del gasto político que planteaba la disminución del 50% del sueldo. De los diputados, los senadores, los ministros, el gobernador, de todo el funcionariato, de los funcionarios fuera a nivel. No se aprobó eso. Ahora voy a pedir esto, que se eliminen los viáticos de los diputados y de todos los funcionarios de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿en toda esta situación se da, usted nos dirá, en base a lo que puede llegar a pasar la época que va a pasar, la que viene con el viaje a Santa María y el sesión del interior? El viaje a Santa María lo aprobamos todo porque consideramos que tenemos que estar cerca de los ciudadanos que representamos, que también son ciudadanos del interior. Y no va a haber viático, por lo tanto no puede haber combustible, traslado, alojamiento y comida. Tiene que pagárselo cada uno de los diputados. Acá lo grave es que se compró 35 millones de pesos para usar en 178 días que lleva el año. Ayer fueron inconsistentes las explicaciones que dio la diputada Gerich, que dijo que no se compraron vales de combustible por peso, sino por litro. Y eso es absurdo. El pliego lo desmiente, el pliego de compra. Y también ninguna estación de servicio hace el mal negocio de venderte combustible y darte vales en litro. Te dan vales en peso. Si no, sería una inversión fenomenal. Por eso yo después dije, expliquen y díganle a la sociedad qué estación de servicio está vendiendo vales en litro, porque puede ser una gran inversión que hasta lo puede sacar de la pobreza la gente. Puede ser una fuente de ingresos. Nadie te va a vender vales. Nadie te va a vender vales en litro. Todos te venden en peso. Entonces, di las explicaciones. Dije, tres camionetas tiene la Cámara, que digan quiénes son los diputados que han utilizado. Porque tiene tres camionetas, no mal la Cámara. Dividido en 29.000 litros en tres, son 9.666 litros para cada camioneta. Significa que si dividimos 9.666 en 178 días, cada camioneta puede haber usado 54 litros por día, incluido sábado, domingo y feriado. Tendría que estar la documentación a dónde viajaron esas camionetas.